Horóscopo de Géminis para hoy, lunes 5 de julio de 2022. Géminis, es un buen momento para abrirte nuevas puertas en el nivel del trabajo. Quieres hacer una inversión importante, pero estudialo a fondo primero. No te precipites con las decisiones económicas, piénsate las cosas con cuidado. Recibirás noticias muy buenas provenientes de una persona que está lejos. Tus asuntos sentimentales están un poco estancados, pero pronto se activarán. Para el amor, sigue lo que diga tu intuición en este día y acertarás en tus decisiones. Ponte al día con los temas que tienes atrasados, luego te quedarás muy bien. Vas a sentir cómo tus energías se renuevan, sobre todo las mentales. Acabarás el día con cansancio, pero muy bien, harás muchas cosas productivas. Te estás obsesionando más de la cuenta con tu salud, estás mejor de lo que crees. Estás muy bien y si tienes alguna dolencia crónica, puede mejorar mucho. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en Videntes.com.